Fuente de mis bendiciones Ven y afirme mi alma hoy Infinitos son tus dones Alabanzas yo te doy Los poemas de los cielos Haz que pueda conocer Roca es tu amor eterno Que redime a todo ser Por tu amor aquí he llegado Y alzo a ti mi penecer Hoy anhelo con tu agrado A tu hogar pertenecer Del redil me alejaba Y Jesús me encontró Con su sangre tan preciada De perderme me salvó Oh mi deuda es inmensa Con tu gracia sin cesar Mi alma errante e imperfecta Une a ti con tu bondad Aunque sea yo propenso Alejarme de tu amor Lo que tengo te lo entrego Sella a ti mi corazón De perderme me alejaba